Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a nuevo a otro capítulo de Detroit Become Human Seguramente os estéis preguntando, ¿por qué cojonos hoy Manu está haciendo un capítulo de Detroit Become Human con comentarios? Si los últimos dos que hizo eran gameplays sin comentar, pues básicamente porque hoy estoy sentado en el despacho Con todo mi tinglado preparado, de capturadora, de micrófono, etc, etc Ya sabéis que como sepa os digo, me encanta disfrutar de los juegos en el comedor, con la pantalla gigante, con el 5.1, etc, etc Para que la inmersión sea total, y cuando lo hago de esa manera, pues lógicamente no tengo el micrófono preparado Ni tengo la sala preparada para poder ir comentando la partida, por eso muchos vídeos los encontráis sin audio comentado Y otros sí que lo encontráis con comentarios, en esta ocasión que sepáis que estoy en el despacho, por ello aquí que estoy comentándolo Hace unos cuantos días que no subo gameplay, básicamente es porque estaba en un viaje de vacaciones por Nueva York Ya estamos nuevamente aquí, ya estamos nuevamente para darle cañita a este juegazo que me encanta Así que vamos a darle a continuar, como hacemos siempre, y vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Que si recordáis, estábamos con el protagonista, el detective, que iba a ver, no sé si era algo así como a la jefa de los androides o algo por el estilo Pero bueno, no quiero tampoco reventaros demasiado, si no sabéis de qué estoy hablando, ya sabéis, os invito a que veáis el último capítulo Que tengo subido en el canal de Detroit Vicky or Human, y así de esta manera sabréis de qué cojones os estoy hablando Vamos para allá, 6 de noviembre 2038 Mira, justamente esto es lo que os estaba comentando Que es Amanda Que es algo así como la líder de los androides Vamos para allá Mira, tenemos ahí Creo que tengo que pasar por aquí Por este caminito El nivel artístico de este juego es realmente grotesco, es una pasada Hola Amanda Conor, me alegro de verte Encontrar a ese divergente no era tarea fácil Te mostraste muy hábil en tu investigación Pero los divergentes son inestables Deberías haber sido más cuidadoso Creí que podría hacerlo hablar Fue un error de juicio No importa Serás más precavido en el futuro Le metimos demasiada caña Al divergente Eh, traumatizado Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones Al Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Disfuncional Lo definiría como disfuncional Es obvio que una situación personal influye en su actitud hacia el trabajo y Parece no tener interés en la investigación Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Eh, amable Voy a intentar entablar una relación amistosa Si consigo que confíe en mí Será bueno para la investigación No le gustaba mandar esa contestación, eh Cada vez más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que Ciberlife ha creado Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú Puede contar conmigo, Amanda Date prisa No hay tiempo Uy, la Amanda muy contenta Con nosotros no ha quedado, eh Esto es complicado, chicos Esto de decidir Cuál es la mejor contestación No es tan fácil A ver, al teniente ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí El teniente Anderson no ha llegado Pero puede esperar en su mesa Bueno, pues nada Tenemos autorización, chicos Así que podemos entregar Ahora Vete a saber dónde es la mesa del Anderson ¿Has podido ver las muestras? El informe dice que está cortado Vale Tenemos que buscar la mesa Aquí directamente no me dejan ni mirarlo Necesitamos a los forenses Aquí estamos Anderson Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias Guasón Pues nada Vamos a explorar la comisaría Básicamente para no estar aquí esperando como A ver Tenemos que encontrar información sobre el teniente Anderson Y avanzar en el caso Vale Tenemos que examinar su mesa Y explorar la comisaría Vale Pues venga Vamos a escuchar primeramente A ver qué tiene grabado Le gusta Dar metal Llama a Hank Anderson Hola Soy Hank Ahora no puedo hablar Deja un mensaje Si te hace feliz Pero no te devolveré la llamada Y Se acabó Teniente Anderson Soy Connor El androide enviado por Cyberlife Es casi mediodía Y lo estoy esperando En la ocasión Toma mensaje Bueno Venga Nos toca Buscar pistas Eslóganes antiandroides Hombre Le gusta El equipo de Detroit de béisbol ¿Qué más tenemos? Cerillas Bar de Jimmy Madera fósforo Vale Estas son las cerillas Aquí Ah, aquí Esto es pelo, ¿no? Por lo menos Uy, de San Bernardo Eso es que debe tener Un San Bernardo Le gustan los perros Al teniente Donuts El café Café frío Te haces de cafeína Nos quedan dos pistas más Por encontrar Estos son los donuts Aquí Un arce japonés Vale Y nos queda solo Una pista Aquí El grupo operativo Perfecto Perfecto La policía de Detroit Desarma una red de tráfico De cristal rojo Detective Anderson Ascendido Teniente Incautación récord De cristal rojo En Detroit Bueno Todos son Hallazgos De Anderson Sí Teniente Anderson Fue con De Uy Y ahora ya lo seguí Me alegro De volver a verlo Ay, Dios Hank A mi despacho Vale Entra y escucha Vamos a escuchar A ver qué le tienen Que decir a Hank Supongo que podemos Entrar, ¿no? Sí Cada día me llegan Diez casos nuevos Con androides Implicados Siempre hemos tenido Incidentes aislados Como señoras Que pierden A sus criadas Androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando Informes sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío de anoche Ya no es solo Un problema De Cyberlife Ahora es una investigación Criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen Las manos Quiero que investigues Estos casos Para ver si hay Alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo Ocuparme de esta mierda? Soy el poli Menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé Una mierda De androides Jeffrey Si apenas sé Cambiar los ajustes Del móvil Todo el mundo Está a tope Estás perfectamente Cualificado Para una investigación Como esta Y una mierda Lo que pasa Es que nadie Quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Cyberlife Ha enviado un androide Para ayudarnos En la investigación Es un prototipo De última generación Será tu compañero No, ni hablar del tema No necesito compañero Y menos un pringado De plástico Hank, de verdad Me estás empezando A cabrear Eres teniente Es tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer A pasar por el aro O a la puta calle Vaya Es lo que hay A ver Anderson No sé si el teniente Anderson Es la persona Idónea Para esta investigación Eh No necesito Una máquina Que me diga Que debo hacer Sal de mi puto despacho Que tenga un buen día Capitán No veas que majos Los humanos Eh Joder A la mierda Vale Vamos a comprobar A ver como está El Hank Clampe un buen rapapolvo Es un honor Trabajar con usted Teniente Formaremos un gran equipo En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta Trabajar con usted Formaremos un gran equipo El Anderson No hace ni puto caso Eh Hay por aquí Alguna mesa Que pueda usar Esa no la usa nadie Vale Vamos a comprobar Los archivos O hacer algo Yo que sé Ya tenemos bastantes Cositas por investigar Que realmente El perrete Tiene usted perro ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro En su silla Me gustan los perros ¿El suyo ¿Cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Se llama Sumo Bueno Ya hemos hecho algo De De amistad con este hombre Es seguidor De los Detroit Gears ¿Verdad? Denton Carter Encestó anoche Un 53% De sus tiros De tres ¿Vio el partido? Era justo Lo que estaba Viendo anoche En el bar Ups Ah Ahí no hemos ganado puntos Escucha Knights of the Black Death Me encanta esa música Está llena De energía ¿Tú escuchas Heavy Metal? Bueno La verdad es que nunca Escucho música Como tal Pero me gustaría Bueno A muchas personas No les gusta Tener androides Cerca Y me preguntaba Si hay alguna razón Concreta Por la que me tiene manía Sí Claro Que la hay Vaya hombre Y no nos dice nada A ver Vamos al lío Fowler ¿Hace mucho Que conoce Al Capitán Fowler? Sí Demasiado Dígame una cosa ¿Usted siempre llega A la oficina A esta hora? Yo llego Cuando llego Deja de tocarme Los huevos ¿Vale? Si tiene archivos Sobre divergentes Quisiera echarles Un vistazo El terminal Está en tu mesa Sácatelos Tú mismo Pues nada Toca currar Uy Con este tratamos Era el de la tienda De las pinturas Este no Uy Esta es nueva Referencia El caso Desaparición Víctima Mills Floyd 243 archivos Los primeros Son de hace Nueve meses Todo empezó En Detroit Y enseguida Se propagó Por todo el país Según parece Una X-400 Asesinó anoche A un humano Sería un buen Punto de partida Para la investigación Vamos a ser Profesional Como ya ¿Por qué no te vas A tomar por saco? Decidido Necesitamos Necesitamos Me han asignado Esta misión Teniente No puedo Quedarme esperando A que usted Se ponga A trabajar Oye Capullo Si por mi fuera Te tiraría Un contenedor Y le pendería Fuego Así que deja ya De fastidiarme O me vas a cabrear De verdad Teniente Disculpe La interrupción Tengo información Acerca de la X-400 Que mató Al tío De anoche Se le ha visto En el distrito De Ravendale Estoy en No damos ni una Con este Ganamos un punto Y perdemos dos Joder Cupo Ha habido un feito Atravésado El hang A un androide Bueno Hemos encontrado A nuestro compañero Como dice El trofeo Y bueno Nos hemos dejado Unas cuantas cositas Por hacer Pero bueno Ya sabéis Que en una primera pasada Es muy complicado Por no decir Imposible Sacarlo todo Vamos a por La siguiente misión 6 de novembro De 2038 Volvemos con cara Vale Tenemos que Revear el juego Busca algo ¿De qué ponía? No lo he podido ver Aquí tenemos algo Para mirar A una revista A una cibernética Madre mía Canadá Sigue siendo Zona libre De androides Bueno Vale Ahí tenemos algo Bueno Tenemos que vigilar A la cria Supongo Bueno Alice está Como un toconco Así que Hemos redivillado El fuego Aquí tenemos Un par de cositas Aquí Hemos mirado La revista Pero aquí hay otra cosa Que tenemos que mirar Que no hemos mirado Ah coño Para arribar el fuego Claro Madera Digamos que lo único Que hemos removido Un poquito Han sido las cenizas Ahora sí Bueno Tiene que despertar Alice Pero bueno Mientras tanto Vamos a chafardear Un poquillo A ver si hay algo más Por aquí Uy Cuántas cosas Hay que hacer Un pajarico Para ti Eso el pobre Un peluco He hecho mixtos Por cierto Y money 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 5 dólares Uy Somos buena gente Nada de robar Pues creo que aquí Poquita cosa más Sí Aquí no podemos hacer Absolutamente Nada más Vamos a ver si Alice se despierta Está como un tronco Una máquina Recreativa Pero No funciona Pues nos toca Solamente Lo único Que puedo hacer Ahora es subir Para arriba Uh Cambia de aspecto A para arriba Vamos a ponernos Algo más Más de Andar por casa ¿Sabes? No ir con el mono Este de androide Porque vamos Dando el cante Que da gusto Vale Y no hay nada En el baño Bueno Tenemos aquí Dos habitaciones Vamos a primero Mirar en esta Un armario Bueno Una cazadora Solo Vamos a ver Ah, bueno, sí Bueno, parece que nos hemos cambiado enteros Pensaba que solamente se había cambiado la La cazadora, pero no, no Se ha cambiado toda Vale, tenemos que cortarnos el pelo, lo único que no sé es si nos cortamos Nosotros mismos el pelo o tenemos que ir a algún lado Bueno, al lado hay un baño Vamos al baño, a lo mejor hay por ahí Casualmente unas tijeras No, coño, un baño, estoy en una habitación también No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada que podamos hacer aquí ¿Y en el baño qué? Aquí, ¿ves? Seguro que aquí hay unas Ahí estamos Sirvo, chavales, para guionista ¡Hala! Toma ya Pedazo corte se ha hecho la colega, eh Hasta se lo ha escalado y todo Flipa tulipa A ver, eh Podemos ponérnoslo Eh... Vamos a ponernos rubia A ver cómo le queda el rubio Ya queda bien Y además con mechas, eh ¿Qué se va a quitar? Hostia, el chisme este de la cabeza ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hala! Ahora parece una humana, eh Uy, aquí, que me dice que abra Queda aquí ¡Coño! Se lo ha cargado, eh Lo que no sé si hemos pillado la pipa, eh Tengo agentes peinando el vecindario Por si alguien ha visto algo Vale, avísame si se enteran de algo ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea Oh, qué lío de caso Cogió el primer autobús que llegó Y se bajó al final de la línea No fue una decisión planeada Actuó por miedo Los androides no sienten miedo Los divergentes, sí Las emociones pueden trastornarlos Hasta volverlos irracionales Pero seguimos sin saber a dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio a dónde ir Puede que no fuera lejos Tal vez Hostia, el loco Hostia Que la niña coma Es bueno para ella Un regalo Para compensar los malentendidos que ha habido Ralph cocinará Haremos como los humanos Que les gusta la carne quemada Venid Sentaos aquí Eres muy amable, Ralph Pero tenemos que irnos Uy, 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 uy ¿Iros? No, os iréis cuando la niña haya comido Comeremos juntos Como una familia El padre La madre Y la niña Bueno, anda Vamos a sentarnos Porque estamos locos, ¿eh? Vale, se ha puesto la lucecita verde A Ralph Le ha costado mucho Encontrar algo de comer Para la niña No sería muy amable De su parte rechazarlo ¿No crees? Genial Va a ser genial Suculento, ya veréis Suculento Padre, madre, niña Por favor, cara No quiero comer de eso ¿Qué ha dicho? Ha dicho que está deseando comer Tiene mucha hambre Oye, oye, oye No lo va a lamentar Ralph tiene la comida mejor Y más grande que ha podido encontrar Madre mía Va a estar suculenta Suculenta Hostia Vamos Come La pobre rata Uy, que se cabrea Come Otco, otco, otarao Como el padre Come Ahí estamos He visto el cadáver de arriba Mataste a ese humano ¿Verdad? No No Ya estaba así Cuando Ralph lo encontró Mataste a ese hombre, Ralph No tiene sentido mentir Odias a los humanos Pero eres como ellos Un asesino Ralph no quería hacer ningún daño Lo que pasa es que Ralph no puede controlar su ira Cuando llega Ralph no sabe lo que está haciendo Se vuelve estúpido Lleno de odio Ralph lo siente Solo quería ser amigo vuestro Déjanos marchar ¿Hay alguien aquí? Había sangre azul en la verja Sé que otro androide ha estado aquí Vuelo Ja, ja, ja Vamos a mirar si hay por aquí algo más A ver, antes de entrar No, no Hay que entrar por huevos aquí Por la puerta Vamos a analizar Vale, es el jardinero Calor extremo Joder Me han churrascado la cara Y algo más Tenemos dos pistas Me falta Una tercera Aquí LED de procesamiento Indicios de inestabilidad En el software Estás casado ¿Eh? No tengas miedo No voy a hacerte daño Estoy buscando una AX400 ¿La has visto? Ralph no ha visto a nadie ¿Hay otros androides aquí? ¿Otros androides? No Ralph está solo Estás casado Estás casado ¿Qué más me queda por mirar? Tenemos esto Y la máquina recreativa Que no sé si Máquina recreativa A medida que nos acercamos A él Se estresa Busca la casa de... Busca la causa del estrés Vale Tenemos que ir para arriba Ya voy, teniente Ah, para arriba Ah, no nos dejan Qué puñeteros No nos dejan subir para arriba Pues creo que no podemos hacer Gran cosa más aquí No, no No podemos hacer absolutamente nada más No podemos hacer 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 Por aquí no nos dejan sobre Conor, ¿qué coño haces? ¿Has encontrado algo? No, no, no está aquí Sí, lo que dije desde el principio, vámonos de aquí Hostia, estaba ahí metida, no me jodas Gracias Protegí a la niña Los humanos no deben encontrarla A la fuga Bueno, hemos completado bastantes cositas Hostia Hay tropecientas mil opciones, eh Y nos hemos dejado Ole, nos hemos dejado Bastantes cosas por Por encontrar, eh Buah, flipante Hay que reconocer que En este juego, en una sola pasada Ni de coña se consigue completar todo, eh, chicos Bueno, lo dejaremos por aquí Espero que os hayáis encantado el capítulo Ya sabéis, dejad un buen like Un buen comentario Decidme qué os está pareciendo este El Tried Vicky on Human Si os ha gustado, si lo habéis probado Si os está gustando tantísimo como a mí Y como siempre os digo, chavales Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!